El amanecer posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano. Y como desde hace 500 años, los mayas de hoy reviven la tradición de celebrar a Ischel, la diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé, hoy Iscaret, el sumo sacerdote el Chilam, les indica el sentido de su travesía. Cruzar el mar para recibir de Ischel la promesa de fertilidad. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. A golpe de remo, surcan las aguas hasta llegar al punto exacto en donde depositan la primera ofrenda. Ahí, piden permiso a Ischel para atravesar el arrecife y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Jalá Shuinik, custodio de la diosa, les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas al pie del altar y los niños del pueblo les regalan fruta para calmar su sed. Respondiendo a sus danzas y oraciones, Ischel les reitera la promesa de fertilidad y un nuevo ciclo de abundancia. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo. Es una tradición y es nuestra. El Jalá Shuinik.